Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo, donde lo dejamos aquí, en esta isla que lo que estamos haciendo... Vamos aquí, la isla Tacaño, estamos en la isla Tacaño, ¿eh? A ver, que estoy un poquito perdido. Vale, decíamos que aquí le habíamos puesto bosque a los diplodocus y a los praquiosaurios, porque necesitaban bastante bosque, no tanto los diplodocus. Y aquí íbamos a sacar a un carnívoro y luego íbamos a ir a la siguiente isla que habíamos desbloqueado, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí tenemos cuatro estrellas ya. Vamos a... Fijaos que tengo que añadir un camino, no podemos... A ver, esto sí que se me había pasado. No sé si irme por aquí. No sé si voy a poder, ¿eh? No sé si voy a poder unirlo todo. No. Por aquí no puedo. Voy a tener que hacerlo más pequeño. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a demoler esto. A ver, un momentito. Vamos a demoler aquí. Y a demoler aquí. Ok. Y aquí. Vamos a coger el cercado. Aquí acercamos. Tampoco nos hace falta tan grande. Perfecto. Cerramos aquí y demolemos el restante. Ahora sí que puedo seguir con el camino. Creo. Vamos a demoler aquí, que no nos hace falta. Esto tampoco y esto tampoco. Cogemos un camino. La verdad es que es una putada cuando hay tan poco espacio. Vamos a ponerlo por aquí. Y a lo mejor hasta puedo construir alguna atracción, algún mirador o algo. Perfecto. Ok. Vale. Pues vamos a incubar algo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, es que todavía no tenemos... Es que como carnívoros... Ya sabéis que tenemos el ceratosaurio, el rex y los velociraptores que ya lo tenemos en otras islas. Pero bueno, siempre podemos incubarlo ahora para generar estrellas en la isla. Y luego ya cuando vayamos desbloqueando, pues ya iremos sustituyendo unos dinosaurios por otros. ¿De acuerdo? Así que yo creo que aquí lo que vamos a... Velociraptor va a ser que no, porque me da muchos problemas. Ya lo tengo en la anterior isla. Aunque aquí no tormentas. Podría sacarlo tranquilamente. Pero tenemos los de Nonichus, que yo supongo que con eso ya suple un poco a lo que es el velociraptor. Vamos con el rex. Modificamos genoma. A ver, el gen patrón vale que esté. Bueno, lo voy a sacar así porque es el único que tengo. Y lo voy a dejar de momento así. Como estaba antes, ¿vale? Con la esperanza de vida. Así que lo voy a dejar así. Vamos a incubar. A ver si tiene mejora. No tiene mejora. Vamos a añadirle índice de éxito 2.0. Vamos a añadir, ¿qué más? Capacidad del criadero. Y, ¿qué más? Capacidad del criadero, creo. Velocidad de incubación no la tengo. Capacidad del criadero. Bueno. Capacidad del criadero, no. Índice de éxito. Mejor. Otra vez. ¿Vale? Por si desbloqueamos más adelante más cosas, vamos a dejarle esto. Vale, aquí que tenemos... Bueno, aquí tenemos espacio. Para construir algunas cositas todavía. Pero quiero ver lo que me dan cuando saqué otra estrella más. O sea, otro... Un tiransorio aquí. Vamos a... A ponerle bastante comida. Bueno, ¿sabéis que tengo cuatro islas desbloqueadas? Bueno, cinco, cuatro y una. Más o menos. Y tengo... En dos de ellas tengo Rex. Y bueno, llega a la conclusión de que hay que ponerle cabra. Hay que ponerle a un solo Rex tres cabras para que esté distraído. Porque enseguida baja el alimentador de... O sea, la comida baja enseguida. Y alimentador de carnívoros esté fijo. Voy a ponerle dos. Así que se va a quedar así ahora cuando saque el Rex. ¿Vale? El agua está por aquí. Y a ver luego cómo anda de pradera y de bosque. Yo supongo que el recinto es bastante grande. No tendremos ningunos problemas. Vale, como veis aquí este va bastante lento. Va al 25. O sea que va bastante lentito. Vamos a ver qué podemos, antes de sacar al Rex, hacer por aquí. Vale, este lado ya está, como veis. Este lado ya está. Fijaros este lado cómo está, ¿eh? Y ahora falta este. Vamos a reabastecer el alimentador. Ok, gracias. Y esto va sumando bastante, ¿eh? Centro de expediciones. Vamos a abrirlo, a ver. Porque he desbloqueado. Pero no sé por qué... Sabéis que lo hice todo. Pero siguen estando bloqueados. No sé, porque ya me salía el Pachifalosaurio y todo el tema. Vamos aquí a ver. Un momento. Ubicaciones, genes, yacimientos, dinosaurios. Dinosaurios, no. Novedades. Yacimientos. Perdonad. Fijaos aquí que tengo formación Cloverie. ¿Vale? Pero no me sale. Y aquí también, novedad. Pero tampoco me sale. Y no es que lo haya hecho ya, porque aquí, fijaos lo que dan. Dan estiracosaurus, torosaurio, que ya lo tengo el torosaurus. Pero en la misma formación te dan estegosaurus, que yo no lo tengo el estegosaurio. Así que me pone novedad. Pero no la tengo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque en principio pone que tengo que investigarla. Pero no puedo investigarla. Perdónad. Vamos a ver, centro de fósiles. Lo vamos a cerrar porque no lo vamos a utilizar. Vale, esto lo vamos a dejar cerrado, cerrado. Vamos a abrir el centro de investigación. Abrimos. Y como veis aquí, no puedo investigar nada. Edificios. No puedo investigar nada. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y tampoco... No puedo, no puedo. Y la cerca que me había salido antes, que la había desbloqueado, tampoco me sale. Pero bueno, supongo que será en alguna misión o algo. No lo sé, ya veremos. A ver. Ranger. Añadimos tarea. Venga, estos no se pueden quedar sin comida. Y menos los ceratosaurios, tampoco. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo va el Rex. 63%. Vale, enseguida que lo saquemos, nos vamos a la otra isla. Así que, en breve, ya estamos en la otra isla. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vamos a programar un poquito, ¿qué podemos hacer aquí por el lado...? Fijaos que por aquí se entra. Por el lado derecho, por aquí. ¿Dónde...? Creo que voy a seguir con esto. Visitantes. Aquí estamos. Voy a poner uno por aquí. Así. Complicado, ¿no? Poner uno de estos. ¿Qué pasa? No me va a dejar. Pues voy a tener que poner algo así por aquí. A ver, vamos a ponerlo aquí. Pero, claro, me va a subir desde aquí directamente hasta allá. No está mal. Vamos a enchufarlo. Venga, pero... Ah, sí. Espérate. Pero todo recto, ¿eh? Ahí. ¿Está obstruido o por qué? No, 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 no. Pero, ¿cómo está obstruido? No está, no puede estar obstruido. Bueno, ¿qué vamos a ir haciendo S's hasta allá? Madre de Dios. No me lo puedo creer. Que vamos haciendo S's hasta allá, ¿eh? No, no, no. A mí no me la liéis. Venga, menos mal. Así. Y ahora aquí podré, ¿no? ¿Qué? No me lo puedo creer. Fuera de la zona. Qué fuerte me parece, ¿eh? Fuera de la zona. Pues sabéis, ¿sabéis lo que os digo? Pues fijaos lo que voy a hacer. Así de claro. Esto, fuera. Demolido. No, lo que no puedo estar es... A ver... Claro, es mejor. Es mejor hacer esto. Y ya directamente... Vamos a ponerlo, a ver... Así. A ver si se podría... Yo creo que sí, pero... Aquí mejor. Va a ser un poco... Me deja... Perfecto. Se me queda toda esta parte, pero... Fijaos. Podré aprovechar para poner central eléctrica aquí. ¿Vale? Y ya la aprovecho. La S que he tenido que hacer aquí. Pero bueno. Pondremos camino, que tengo espacio. Y no podré poner muchas tiendas. Pero bueno, tiendas ahí sobra. Aquí en la parte izquierda. Aquí pondré más también, pero... Tenemos muchas cosas de aquí para llegar a cinco estrellas, ¿eh? Muchísimas. Pero bueno. Ahí está el monorail. Que es lo que me interesaba. Y ya llega hasta arriba. Perfecto. Esta isla es grande, 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 ¿eh? Vamos a soltar aquí a nuestro... A nuestro nada. A nuestro nada porque no tiene electricidad. A ver, ¿por qué no tiene electricidad? Subestación grande, uno de uno. ¿Vale? O sea, que esto tiene que abarcar todo esto. ¿Y qué pasa? Que no hay electricidad. Bueno, de momento vamos a hacer una cosa. De momento... Vamos a irnos aquí. Y vamos a cerrar el centro de investigación. Cerramos. ¿Ok? Entonces esto ya tendrá... Esto lo hemos... A ver. Central eléctrica grande, con daño. Central eléctrica utilizada cero. Electricidad no utilizada cero. Claro. Vale, vale. Están mejoradas, ¿eh? Están mejoradas las centrales eléctricas. A ver esta. También está mejorada. Vale. Gasto de mantenimiento. Esto lo quitaremos cuando tengamos bastante dinero. Y pondremos mejorar también. Esto ya tiene que estar. Necesita electricidad. Ah, ¿necesita electricidad? ¿Cómo necesita electricidad? No puede necesitar electricidad. Vale. ¿Por qué hemos hecho aquí? ¿Electricidad tiene? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Está apagada o qué? No. Está encendida. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, esto es una cosa que no la entiendo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ver? He construido algo que no estaba bien. Esto está bien. A ver, vamos a mirarlo en el mapa. Subestación grande. Vale, perfecto. Subestación. Subestación. Pues la verdad es que no lo sé lo que ha pasado. Vamos a ver si puedo generar aquí una central eléctrica. No voy a poder aquí. Aquí no puedo. Central eléctrica. Imposible. No, aquí no la puedo. Aquí no la puedo poner. Es imposible. Impossible. Imposible. Imposible. Qué rabia, ¿eh? Qué rabia, ¿eh? Qué rabia, ¿por qué? A lo mejor. A ver. No, no, no tengo espacio. A lo mejor quitando el espacio aquí al Rex. La podría poner hasta... Mira, 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 mira. La puedo poner, la puedo poner. La puedo poner o no. Podría, ¿eh? Si le quito aquí al Rex, la podría poner. Vale, vamos a quitarle. A ver, un momento. Vale, perfecto. Hay que poner una central eléctrica aquí. Sí o sí. Pequeña, ¿eh? Vamos a poner la pequeña. No nos pasemos. ¿Y por qué no se puede poner? Por limitaciones, seguramente, del terreno. Vamos aquí a agua y quitamos toda esta agua que hay aquí. Vale. Y vamos a quitar también todo esto porque necesito ver todo lo que estoy haciendo. Venga. Necesito ver todo lo que estoy haciendo. Así. Ahora mismo sí que podré crear una eléctrica, ¿no? Vamos. Mediana, pequeña. Ahora sí. Vale. Y sin más dilación lo vamos a poner así. Directamente, vamos. No me quiero complicar, ¿eh? Vale, listo. Enchufamos aquí. Ahora sí que tienes electricidad. Vale, ok. Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues vamos a caminos. Y la vamos a enchufar aquí. No me digas que no puedo pasar. Porque esto ya... Vamos. Si no puedo pasar ya... No puedo pasar. No me lo puedo creer. Pues me voy por aquí. Si no puedo pasar. Y no puedo por ahí. No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos. No, 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 no. No, no, no. Me niego, vamos. Me niego. Pues te vas a venir por aquí. Oye. Aquí. Aquí. Voy a demoler... Vamos a demoler aquí esto. Pero... ¿Sabéis lo que pasa? Ahora veréis una cosa. Pero por qué no puedo... Vamos a ver. No me digas que no puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Cómo puedo irme para allá? Pues me voy a tener que ir por aquí, ¿eh? Todo el rato O sea, y quitarle espacio a A lo que es el Rex Uff Bueno, me voy a venir por aquí Uy, 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 uy Esto no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada esto No, 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 pero a ver, a ver No, 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 nos estamos equivocando Nos estamos equivocando Porque yo no puedo hacer esto A ver, mi Rex estará por ahí Yo no puedo hacer esto porque si no la gente va a pasar por aquí Los trabajadores de la De la fabricucha esta Así que Vamos a ver, vale, esto llega hasta aquí Ok, vale, ok Pues vamos por atrás Vamos a demoler esto Y esto Podemos ir por detrás Podemos Vamos a ver Sí, pero me hace falta venirme por aquí Así estamos Vale, claro Y ahora está esto Que es demasiado Demasiado Oye Este hay que demoler Este hay que demoler ¿Hay alguna valla por aquí también? ¿Alguna? No, no hay ninguna Vale, fuera Vamos a quitar Todo este bosque Que necesito ver Necesito ver Directamente A ver, vale Vale, vale, vale Venga, venga, venga Necesito quitar todo este bosque Fuera, fuera, fuera Necesito ver todo esto Necesito vista Vale Vamos a ver Camino Esto es lo que tiene Cuando se está construyendo Y lo estáis viendo en directo Todo lo que estoy haciendo Camino Me voy por aquí Por aquí Me voy por aquí Ok, ya lo tengo Ya lo tengo Perfecto Ya está Ya tiene Ya funciona, ¿no? Tranquilamente Sí Vale Y ahora nos queda Pues cerrar Todo lo que es El cerco Vamos a ver Vamos a cerrarlo Ahora está La eléctrica aquí Yo la voy a poner por aquí No, no, no ¿Por qué he hecho eso ahí? A ver Fuera Fuera Demolemos esto Demolemos Aquí estamos Estamos acercados Recto Directamente Ahí estamos Ok Ahora sí Cae por fuera Ok Y esto por aquí Ok Vale Pues ya lo tenemos ¿Vale? Yo creo que es bastante grande Igualmente para un Rex ¿Vale? Así que No me dejo nada Mira Y nos queda bastante espacio aquí Para hacer más adelante algo Venga Vamos a soltarlo Madre mía Madre mía Madre de Dios Ya va Ya va Ya va Ya va Es que no me canso de verlo nunca Al Rex ¿Cómo estás? Por cierto Vamos a ver Bosque Pradera Perfecto Vale De momento De momento está Bastante bien Y nos ha subido Fijaos Lo que nos queda Media Estrellita más o menos Bueno Más o menos Lo guardas uno Como sabía que hacía falta algo En cuanto tienes que Tienes que reabastecer Te baja un poquito de estrella Que fuerte me parece Tienes que tenerlo todo Al milímetro Tienes que tenerlo todo Si no No te perdonan Bueno Pues vamos a dejar esto aquí Y nos vamos a ir a la otra A la otra isla Ahora mismo Sale de control Vamos aquí a la isla Aquí estamos Vamos a ver que nos depara esta isla Vamos allá Que por cierto Esta de una gana de venir aquí Increíble Vamos a la isla pena Sorna Queda Supongo que será la última en desbloquear Tiene buena pinta la Sorna Siempre fue mi favorito El Triceratus desde niño Y ahora veo Que es la cosa más bonita Que jamás he visto Doctor Alan Grant Menudo Menudo actor Alan Grant Espero que no acabe nunca La saga De Jurassic Park Incluso Que hagan una serie El instinto suele ser bastante acertado Cuando se trata de dinosaurios Gran parte de lo que ocurre en las islas Se mantiene en secreto Por necesidad Sí, pero Creo que esto es otra cosa Demasiado angosto Demasiado aislado Como si alguien estuviera reuniendo Todos los ingredientes De un desastre Ve con pies de ploma No sé qué se llevaban entre manos en esta isla Pero no me da ninguna sensación de atracción turística Vas a tener mucho trabajo que hacer El espacio de construcción es limitado Y hay unos elevados gastos de mantenimiento Te recomendaría invertir en algunos dinosaurios superventas Pero esos también tienen sus complicaciones No se puede confinar así a la naturaleza Porque ella se adapta Busca puntos débiles Los encuentra Y saca partido de ellos No a veces Sino siempre Siempre Esta isla Está a mundos de distancia Del paraíso de dinosaurios De jamón Vale Vamos a ver Si las cosas salen mal A mundos de distancia Es donde mejor estaríamos Bueno Vamos a ver la isla Vamos a ver Vale Por aquí vienen los visitantes Hay una central eléctrica puesta aquí Que abastece a un centro de fósil Centro de expediciones Pero como no tenemos nada para excavar Pues La vamos a pagar Y así no consumimos dinero Vale Aquí tenemos una subestación Vale Y un recinto Donde vamos a sacar Creo que un Rex también Para que la gente vaya viniendo Y se vaya gastando dinero A todo esto que hay que hacer Vale Lo primero que vamos a hacer A ver Es apagar las cosas Vale Aquí estamos Apagamos Y apagamos Muy bien Ya te hemos apagado eso Así no nos consume Vamos Uff Esto va a ser complicado Porque el espacio es mínimo Como dice Mínimo A ver Electricidad No utilizada 45 Eléctrica Vale Producción eléctrica 60 Vale Vale Pero aún así Vamos a mejorar La producción 60 Y no sé si Mejorar la producción Otra vez O Los gastos Reducirlos Vamos a reducir Los gastos De momento Luego lo cambiaremos Reducir los gastos Vale Ahora la producción Está en Vale No he utilizado 55 Perfecto Vale Eso para empezar Luego Lo que tenemos que Bueno Lo que tenemos que hacer Aquí es Vamos rápidamente Aquí A incubar Vamos a incubar Un dinosaurio Directamente Vámonos al Rex Vamos Pero fijo Y no me voy a gastar 3 millones Pero vamos Eso está Más que asegurado 3 millones No me voy a gastar Esto Este Vamos a aplicarlo Que valga 2 millones No, no, no Pero no quiero yo esto Este también Fuera Aplicamos ¿Cuánto me vale Ahora? 2 millones y pico Gen nulo Vale Tengo un gen nulo Y el patrón alpino Que no lo voy a poner Vamos a aplicar gen 1.900.000 Yo creo que vale la pena De 3 millones Va a ser que no Vale Vamos a incubar El primer Rex Otra cosa Que no va a venir De pipiolo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Chicos Pues aquí el Rex Se va a volver loco Otra cosa es ¿Por qué tengo Esta verja Este cercado De hormigón ya Si no puedo construirlo La verdad es que no lo entiendo Vamos a ver Cercados Cercas Y no lo tengo Pues no lo tengo A ver Cerca de acero Ligera Electrificada No, no, no No lo tengo No lo tengo No lo tengo Este Pues no lo entiendo Pues Se va a ir Para otra cosa Que no me va a pillar De pipiolo Es que aquí el Rex Se vuelve loco Así de claro Aquí el Rex Se vuelve loco ¿Vale? Porque Pues Porque yo lo sé Porque es muy pequeño Y yo lo sé Así que lo que vamos a hacer es Vámonos aquí Vámonos a cercas Y esto Lo voy a ampliar Un poco más Voy a tener que ampliarlo Uy Que pero No, no, no Esta 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 Ahora la cambiaremos Que se nos ha ido la olla Aquí Quitamos espacio Vale Perfecto A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí Vamos a dejar ahí Y lo que vamos a hacer es Pues bueno Demoler todo esto Demolemos Así nos da dinero también Demolemos la puerta Sí, ok Demolemos 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 Vale ¿Qué más? Al Rex No le voy a presionar mucho En dejarle Lo que es el agua Por aquí Porque no quiero que esté por aquí Todo el rato Si no aquí se va a volver loco Porque él Las estadísticas Dependen de dónde está también En ese momento Da igual que tengamos esto súper bien Así que quiero Bueno, quiero que beba así Por aquí Que esté ahí lo menos posible Y que se mueva por aquí Yo prefiero que se mueva por aquí Aunque esto No esté bien Ya lo situaremos en otro momento Por aquí Ahora mismo lo que no quiero Es que no se escape Y que no rompa Ninguna de estas Vallas Porque si no No vamos a hacer nada Y no vamos a gastar Más dinero de la cuenta ¿Vale? Vale, vamos a seguir acercado Cercas ¿Cómo se sustituye? Aquí estamos No, no, no Aquí Que no quiero No quiero No quiero Vale, sustituir Desactivado Activado Vale Perfecto A ver Perfecto Y ya está, ¿no? Sí, ya está Vale Pues ya tenemos aquí un Rexy Vamos a meterle Comida Vale, sé que se me está yendo el dinero en comida Pero es necesario que lo haga Vamos a meterle aquí Dos Que ya tengo experiencia En lo de las cabras Y sé que hay que meterle tres Vamos aquí acercado Le metemos una de carne Para que coma bien Aquí lo vamos a dejar No voy para allá Ahí Para que esté a gustito por aquí en esta zona La verdad es que han hecho un recinto Han hecho un recinto muy pequeño, ¿eh? Y para que suba estrellas hay que meter un top aquí Ya veremos más adelante si lo reconstruimos Y metemos herbívoros o algo Pero de momento Quiero que venga Que venga gente ¿Cómo está el Rex? Tiene energía Vale De momento tiene energía Porque hay una subestación grande aquí Vale, va al 60% Va bien Perfecto ¿Qué vamos a construir? Bueno, pues esto es súper necesario Lo que hay que construir aquí Nos hace falta los Rangers Sí o sí Para rebastecer el comedero Así que Vamos a Operaciones Centro de investigación Que no me hace falta ahora mismo Porque no puedo investigar nada Ya lo he probado Centro de la UCA También va a hacer falta Cuando se escape este No creo que se escape Pero bueno Por si las moscas Esto estaría Muy, muy, muy Buah No se puede poner aquí esto No se puede Es demasiado grande Vale Pues entonces Centro de la UCA Guardas Guardas Y El espacio Hay que Al máximo El espacio A ver si puedo por aquí Centro A ver cómo Podría poner El centro de Rangers Este Directamente Desde aquí arriba Está muy lejos Sí Rangers No se puede No se puede Uff Me va a costar Pero por qué No se puede Poner aquí Vale Aquí sí No Aquí sí No Pero ahí no Quiero ponerlo yo Aquí no voy a poder Poner Aquí sí Uff Pero me quita Todo eso No sé si ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Venga Vamos aquí a caminos Y lo ponemos Ok Demasiado espacio Estoy comiendo Aquí tenemos que aprovechar Ahora A ver ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta Para visitantes Un hotel Para que venga gente Esto simplemente es para que venga Gente Lo voy a poner No Si pongo aquí el hotel Olvídate De poner más centros Aquí Quiero tener No, no, no Ahí el hotel No pega nada No pega absolutamente nada O sea No quiero un hotel ahí Quiero un hotel Aquí Porque quiero que venga gente Ya Lo voy a poner aquí 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 Vale Yo creo que con esto Con esto Soltando el Rex ¿Qué le pasa aquí a esto? Ah, claro Que no tiene electricidad Claro, perfecto No tiene electricidad Esto lo he mejorado Sí, lo he mejorado De acuerdo Vamos a poner una Subestación ahí Para que tenga electricidad Y así no tengamos problemas No, grande no Una pequeñita Aquí hay que ir con cosas Pequeñas, eh A ver Vamos a ponerla Por si ponemos algo más Ponemos aquí Aquí Y lo enchufamos aquí Venga Perfecto Ya tiene electricidad Es necesario El centro de Rangers Es necesario Y el hotel Que le hace falta Electricidad también Ok Ningún apagón durante 10 minutos Perfecto Dinerito fácil Bueno Pues lo que decía Y aquí vamos a ponerle Pues una subestación También pequeña Vamos a ponerla Para aprovechar el espacio Aquí Vale Pero si quiero aprovechar Por aquí el espacio Voy a ponerlo Pegadito Pegadito Así Así Y así Verdad Y así Perfecto Vale Ya lo tenemos Tenemos el hotel Tenemos el centro De guardas Tenemos la gente Que ahora pasará Tenemos esto apagado Tenemos esto apagado Y vamos a soltar El Rex Directamente Para que empiece A venir gente Esto Con este dinero Que no es absolutamente Nada Y mucha paciencia Para que la gente Vaya generando Y construyendo Algún restaurante O algo Pues así me puedo tirar Tres horas Antes de enseñaros El próximo vídeo Para tener dinero Y seguir construyendo cosas Así que vamos a Soltar El Rex De noche De noche es brutal De noche es brutal Brutal Buah 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 Dios ¿Debloqueado o qué? Se me ha desbloqueado Ingen Me ha bloqueado algo Ningún apagón Ok Fijaos lo que os digo Pradera Hay que tener cuidado Y he hecho esto Por eso Porque si no Se rayaría bastante No te vayas muy para aquí Igualmente Como se venga para aquí No, no Es que no Fijaos Fijaos lo que hace Fijaos la pradera Como baja Porque no tiene ¿Por qué no tiene? Porque está el bosque aquí O sea Ya está hecho esto Para que No, no, no Ya está hecho Para que el Rex Se vaya Para que rompa La cerca Se vaya Está hecho para joder Vamos Este recinto Yo no quiero que te quedes ahí Mucho Quiero que te vengas por aquí Bueno Yo en el momento Creo que no voy a tener problemas Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Es complicado Complicado Esta isla Lo vamos a dejar aquí Y ya veremos a ver Lo que hacemos En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Nos vemos en el próximo No sabéis malos Chao